Bolivia Al Aire TV presenta Gran Concurso Internacional de Salay en Argentina Categoría Pareja Individual El primer gran evento del Salay del año 2023 El evento se llevará a cabo el domingo 7 de mayo a partir de las 13 horas en Eclíptico, la Casa del Folclore Avenida Rivadavia 7.945, Capital Federal Con la participación especial de las fraternidades más importantes de Salay de Argentina Fraternidades invitadas y la degustación de diferentes delicias de la gastronomía boliviana Los ganadores del certamen representarán a todas las fraternidades de Salay de nuestra comunidad en el Festival Internacional de Salay a realizarse en Cochabamba, Bolivia Transmisión en vivo de la televisión boliviana en Argentina Bolivia Al Aire TV El concurso se realiza bajo las bases y condiciones de la Organización Internacional del Salay Ogba con el apoyo de FM 96.5 Radio Azul Grupo FG y Eclíptico, la Casa Mayor del Folclore Conseguí tus entradas anticipadas con un descuento especial comunicándote al WhatsApp 1135 76 02 99 Más información en www.bolivialairetv.com Seguinos en las redes sociales como Concurso Internacional de Salay en Argentina Salay